Un gato blanco de buen humor Un bobo sobre el televisor Humán el aire, olor a incienso Sus ojos dulces de un rosado intenso Las chicas compran la soltería En la defensa de la alegría Pero el destino en las estrellas Le dice solo, solo cosas bellas Mamá, 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 María, 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 mamá En el futuro dime qué hay Sería estupendo si fuese un rey Y aquella rubia americana O se enamora o la transforma en rana Me muero de la curiosidad Dime un poquito de la verdad Quiero saber si con este amor Seré feliz o al final será peor Mamá, 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 María, mamá No tengo un peso, pero quisiera comprarle el cielo, dárselo a ella Y al sortilegio de la fortuna, para comprarnos la cara de la luna Me muero de la curiosidad, dime un poquito de la verdad Quiero saber si con este amor, seré feliz o al final seré peor Mamá, 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 mamá María Má Mamma, 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 mamma